Lo sé, estás en este vídeo y estás preocupado porque estás teniendo problemas con la pantalla de tu iPhone. A ver, lo primero, tranquilidad, es muy posible que si el fallo ha sido así repentino, sin haberle dado un golpazo al iPhone, pueda solucionarse a nivel de software con algunos de los consejos que te voy a dar. No obstante, también tienes que tener en cuenta, si estos consejos que yo te voy a dar no te funcionan, no te va a quedar más remedio que ir al Apple Store. ¿Por qué? Porque yo aquí te voy a decir todo lo que está en tu mano y que puedes hacer antes de tener que ir a un servicio de reparación. Así que, ¡comenzamos! Vale, voy a comentar ahora los fallos más comunes, porque, a ver, el hecho de que la pantalla no responda, sí, es muy genérico, pero ¿qué tipo de fallo te puede dar la pantalla? Uno, que la pantalla táctil no responde. Tú le tocas y no responde al tacto. No necesariamente porque está apagada. Puede estar encendida, pero no desbloquea ni hace nada. Ese es uno de los fallos. Luego, otro de los fallos posibles son los toques espaciales. Que haya regiones de la pantalla donde sí que responde a tus toques, a tus pulsaciones, y otras partes en las que no. ¿Vale? Ese es otro de los fallos. Luego, que el iPhone se bloquea esporádicamente, es decir, que el iPhone se queda con la pantalla en negra y, por más que quieres, no reacciona. ¿Vale? Ese es otro de los fallos. Luego, otro que es muy común es que tienes que presionar muy fuerte la pantalla para que responda a tus acciones. Y el último, que se producen toques falsos. Es decir, que a lo mejor tú tienes el iPhone desbloqueado y de repente ves que la pantalla se mueve sola o que se mete dentro de una aplicación o que el teclado pulsa alguna tecla que tú no has pulsado. ¿Vale? Estos son los fallos más comunes que pueden llegar a darse. No es habitual, pero pueden llegar a darse en un iPhone. Así que, ahora vamos con las posibles soluciones. Lo primero, si han sido estos fallos provocados a raíz de una caída, lo más probable, ya te aviso, para ponerte un poco ya en situación que haya algún componente de hardware interno roto. Porque aunque tú veas que la pantalla no esté resquebrajada, etcétera, sí que es verdad que internamente puede haberse desprendido alguna pieza y está haciendo que el funcionamiento no sea correcto. Esto, como digo, si ha sido a raíz de un golpe. Entonces, después te voy a decir los posibles precios de reparación. No obstante, bueno, prueba estos consejos que te voy a dar por si las moscas. Primero de los consejos, retira el protector, la funda o cualquier elemento o accesorio que tengas en tu iPhone. Porque muchas veces, si el protector, por ejemplo, no es de buena calidad, puede estar ejerciendo una presión extra en la pantalla de tu dispositivo, al igual que la funda, etcétera. Entonces, antes que nada, siempre asegúrate de eso. ¿Por qué? Porque a veces también puede entrar suciedad entre el protector y la pantalla, aunque tú creas que no, pero sí, a veces entra suciedad o puede entrar humedad o cosas así, que hace que efectivamente el iPhone no responda correctamente. A mí me ha pasado alguna vez. No con estos últimos iPhone, pero sí con los de hace unos años. Y este sí que es, digamos, el bug más conocido. Y este sí que me ha pasado incluso con los iPhone 12 de vez en cuando. Un día haciendo deporte y no pude terminar la sesión de entreno. Y es que el iPhone, así, sin ton ni son, de repente lo sacas del bolsillo y deja de responder. Y esto es un bug por el sistema operativo. Y que muchas veces pasa sin que tú te des cuenta y sin que hayas hecho nada. Sobre todo, además, muchas veces va acompañado con un calentamiento del dispositivo. ¿Cómo podemos arreglar esto? Pues de diferentes formas en función del dispositivo que tengáis. Esto, ya digo, no tiene nada que ver con el uso, con las aplicaciones, etc. Muchas veces los iPhone, el software, va ejecutando procesos en segundo plano. Y es muy posible que en una de esas el software se haya quedado pillado en algún proceso y por eso se queda totalmente bloqueado. Ahora, lo que yo os aconsejo es, en este caso, hacer un reinicio forzoso. Es decir, si no funciona el táctil, tienes que reiniciar de alguna forma el iPhone para que se reinicien esos procesos. Y si hay uno que se ha quedado colgado, pues ya se solucione. ¿Cómo podemos hacer el reinicio forzoso? Depende mucho del modelo de iPhone que tengáis. Yo ahora mismo os lo estaré ilustrando en pantalla mientras os lo explico. Para los iPhone 8, iPhone X, XS, XR, iPhone 11 y iPhone 12, por supuesto en todas sus variantes, de todos ellos, tienes que hacer lo siguiente. Pulsar y soltar rápidamente el botón de subir volumen. Pulsar y soltar rápidamente el botón de bajar volumen y mantienes el botón de encendido y apagado durante unos segundos hasta que veas que aparezca la manzanita de Apple. Cuando aparezca la manzanita de Apple, sueltas ya ese botón. Repito, subir volumen, suelto. Bajar volumen, suelto. Encendido y apagado, lo mantengo pulsado. Sale la manzana de Apple, suelto. Y el iPhone se habrá reiniciado. Con ese reinicio, en teoría, debería haberse solventado si era por algún proceso que se había quedado ahí colgado y demás. En muchos casos, ya digo, se va a solucionar así. A mí se me ha solucionado el 80% de las ocasiones con esto. Vale, en los iPhone 7, recordad, cambia el sistema. Tenéis que utilizar el botón de encendido y apagado y el de bajar volumen. Los pulsáis simultáneamente durante varios segundos hasta que aparezca el logo de Apple. Y en ese momento soltáis. ¿Vale? Ahora, si tenéis un iPhone más antiguo, véase un iPhone 6, un iPhone 5C, 5S, iPhone 5 o iPhone 4 y 4S, tenéis que mantener pulsado el botón de encendido y apagado y el botón Home hasta que aparezca el logo de Apple. ¿Vale? Creo que me he explicado bien. Lo habremos ilustrado de todas formas con imágenes, etc. ¿Vale? Pero en función del iPhone que tengáis, tenéis que hacer este proceso. Y así se hace un reinicio forzoso en todas las generaciones de iPhone. Ojalá así se haya solventado tu problema. Que no. Pasemos al siguiente nivel, que es un poquito más profundo. Y es, evidentemente, restaurar el iPhone. Pero claro, ¿cómo voy a restaurar, Fernando, si no me funciona en la pantalla? Ya no puedo apagar el iPhone. ¿Vale? Vamos, os voy a ayudar con esto. Lo que vamos a hacer es, tengáis el iPhone que tengáis, cogéis vuestro ordenador, ya sea Windows y Mac, y lo conectáis a vuestro teléfono con el cable Lightning. ¿Vale? Entonces, posiblemente el iPhone no haya reaccionado. Entonces, no te preocupes. Vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer. El paso que os he dicho de reiniciar forzosamente el iPhone, pero con una modificación, con una salvedad. Y es que el botón final, el botón de encendido, no lo vamos a soltar cuando aparezca la manzana de Apple, sino que lo vamos a mantener pulsado hasta que la pantalla cambie el logo de Apple por el icono de un ordenador y un cable. ¿Vale? Eso es lo que indica que el iPhone se va a poner en modo recuperación. Entonces, como ya lo tendremos conectado, porque esto es el paso que viene después de conectarlo, como ya lo tendremos conectado a nuestro ordenador, si estáis en iTunes, os habrá salido un cartel que pone vuestro iPhone ha entrado en modo recuperación. ¿Quieres descargar la última versión de software y reinstalarlo? Le das que sí. Si estás en el Mac, en las últimas versiones de Mac OS, tienes que acceder a esta pestaña desde el Finder. ¿Vale? Pero te va a salir el aviso también. Entonces, lo que hace es reinstalar la última versión del sistema operativo de cero. ¿Vale? Te quita, digamos, o sea, eso describe todo lo que había en el iPhone y te instala de cero una versión. De esta forma, puedes también llegar a solucionar estos problemas que puedas tener si el problema del software es muy profundo. Aunque, por supuesto, consejo que te doy, cuando hagas esta reinstalación del software, no cargues una copia de seguridad, porque si el problema estaba en tu sistema operativo, es posible que la copia de seguridad, si estaba relacionada con alguna aplicación que se había quedado colgada, puedas al final volver a cargar el problema. Así que, olvídate. Una restauración totalmente limpia. Ahora, que no te ha funcionado ninguno de estos métodos que te he comentado, pues no te queda otra. Tienes que ir a Apple. Porque esto sí que indica que tienes un problema de hardware. En Apple, si llamas a soporte telefónico, no te van a dar más soluciones que las que te he dado yo. O sea, estas son las únicas soluciones que están en tu mano. Si después de probar esto no funciona, no te queda otra. Tu iPhone está roto. Tienes que llevarlo a Apple, a un distribuidor autorizado, y que este te cambie la pantalla. Te voy a dar dos cosas, dos opciones. Bueno, una, si tienes Apple Care, Apple Care Plus, el coste de la reparación de la pantalla es de 29 euros. Punto. Por eso muchas veces compensa. Sobre todo si vas a usar un iPhone por más de un año. Si vas a cambiarlo todos los años, a lo mejor no tanto. Pero si vas a quedarte un iPhone por mucho tiempo, Apple Care Plus te puede interesar. Ahora bien, que no tienes Apple Care Plus, ¿cuánto es el coste de la reparación? A ver, como hay muchos modelos de iPhone, no me quiero alargar. Cada modelo es un mundo, pero te voy a dar un precio aproximado. Ahora mismo, el iPhone más barato de reparar la pantalla es evidentemente los iPhone 4S, 4, 5, 5 tal, que esto tiene un precio de 151 euros. Cambia la pantalla. Y los más caros, que en este caso es el iPhone 12 Pro Max, 360 euros. Es decir, los precios oscilan entre 150 euros y 360 euros. Así que, prepara el bolsillo. Y ojo, mucho cuidado con los servicios no autorizados, que no te van a instalar seguramente una pantalla oficial y al final lo barato salga caro. Cuidado con eso. De todas formas, consejo que os doy, de verdad, de corazón, os voy a poner ahora dos vídeos, dos vídeos, dos pantallas finales, ¿vale? Con recomendaciones, que siempre os intento hacer las mejores recomendaciones posibles. Una de ellas es precisamente la que hablo de Apple Care Plus, ¿vale? Y de todas sus ventajas, e incluso también alguna alternativa a este servicio de garantía, ¿vale? Y luego, el segundo, es un vídeo con 10 consejos que no debes hacer nunca en iPhone. De verdad, no lo hagas. Así que, si estás en este vídeo, seguramente este otro también te sirva para eliminar malos hábitos. Yo me despido. Hasta un próximo vídeo. Si te ha gustado un like, suscríbete y nos vemos en el siguiente, aquí. Porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!